Recomendaciones coronavirus. Protocolo de salida de tu casa. Consulta qué medidas debes tomar para salir de tu casa. Al salir de tu casa, usa ropa de manga larga. Si tenés que usar mascarilla, colocatela recién antes de salir. Luego de usar los pañuelos, arrugalos y tiralos en una bolsa cerrada a la basura. Intenta no pagar con dinero en efectivo. En caso de hacerlo, posteriormente desinfecta tus manos. No te toques la cara, ojos, nariz, boca, hasta que tengas las manos limpias. Si tenés pelo largo, usalo recogido. No lleves caravanas, pulseras o anillos. Así te tocarás menos la cara. Evita utilizar el transporte público siempre que te sea posible. Siempre lleva contigo pañuelos desechables. Usalos para cubrir tus dedos al tocar superficies. Si tosés o estornudás, cubrite con el pliegue del codo. Lavate las manos o utiliza alcohol en gel luego de tocar cualquier objeto o superficie. Manténete a una distancia segura de la gente.